Y bien amigos, llegamos a la parte del primer, vamos a ver qué primer elegimos, tengo acá tres primers llamados dos componentes o dos K, fíjense que cada uno de ellos tiene su primer y su endurecedor, sin embargo de este lado tenemos dos alternativas de primers distintos, pero un K, esto quiere decir que no van catalizados, no se les agrega un endurecedor. Obviamente hay distintas calidades, hay primers de muy buena calidad, este por ejemplo, el 680 de Sikens, es un primer que funciona muy muy bien, si bien no tiene endurecedores, es decir, no es dos componentes, no lleva catalizador, es un primer que funciona muy muy bien, anda muy bien. Igualmente ahora les voy a mostrar y les voy a explicar cuál voy a utilizar, voy a utilizar uno de estos tres y les voy a explicar por qué, por qué en este tipo de trabajos, con toda esa cantidad de rayones que me quedaron, fíjense que ahí se nota, como les decía, en la raya de la lija, como les dije, estos tres llevan su endurecedor. Por ejemplo, este es un 6 a 1, que quiere decir que si pongo 600 centímetros cúbicos de este primer, le tengo que agregar 100 centímetros cúbicos de su catalizador. Este es un 5 a 1, si pongo medio litro de primer, le tengo que agregar 100 centímetros cúbicos de su catalizador. Y este es un 4 a 1, que quiere decir que si pongo 400 centímetros cúbicos de primer, voy a tener que poner para que se seque 100 centímetros cúbicos de catalizador. Pero aún no están listos, estos tres en distintas proporciones y eso uno tiene que ver de acuerdo al producto que compra, pero los tres van diluidos, los tres hay que agregarles un diluyente, un reductor para que el primer se ponga más acuoso, digamos, más líquido, porque si lo intentamos tirar así como viene, es decir con la mezcla únicamente, es un primer que al soplete le va a costar muchísimo tirarlo, va a tener una capa grandísima, grosísima, pero al soplete le va a costar tirarlo, van diluidos y cada uno lleva sus distintas proporciones, me voy a, con la última explicación sobre esto que no lo voy a utilizar, pero les quiero contar ya que estoy, ambos son uno a uno, que quiere decir, que van una parte de primer y una parte de, ahí me pisé solo, vieron, una parte de primer, no hay que cometer ese error, una parte de primer y una parte de thinner oro o diluyente, en realidad yo debo confesarles que a este, a pesar de que se puede utilizar con thinner, yo lo uso con diluyente, para mí es más seguro por el tema de que, como les explico siempre, el thinner remueve a veces, al aplicar las primeras manos, remueve estos sectores, los levanta como si fuese un removedor, en cambio, el diluyente es menos agresivo y por eso utilizo diluyente para diluirlo y no un thinner, lo mismo este otro, bueno, este en realidad es un primer común que utilizo para, a veces para los pisos, ócalo, las partes interiores, pero también es un K, son los llamados primers un K, porque no llevan su catalizador, fíjense que no está la latita arriba, como aquellos, no está la latita arriba, no van catalizados, simplemente van diluidos, ¿qué quiere decir? que los cinco que tengo, todos van diluidos, estos en un 15%, en un 15, en un 20, en un 15 a 20% también, estos van mitad y mitad, a este es simple, uno a uno quiere decir mitad y mitad, 100 centímetros cúbicos de primer, 100 centímetros cúbicos de thinner o diluyente como les explicaba, vamos a ver cuál de ellos voy a utilizar, y de estos tres primers que les mostraba, me voy a quedar con el 840 de Sherwin, que es un producto que en el canal me habrán visto utilizar muchísimo, es el 840, y les voy a explicar por qué, estos en realidad son primers que, por mi experiencia, al lijarlos tienen mayor desgaste, se desgastan más fácilmente, hacen una película inferior, en calidad, en dureza, este es un primer que, si bien para lijarlo es blando, es muy lindo, pero hace una película, una superficie muy muy dura, que justamente previene que después de pintar, después de aplicar el primer y demás, supongamos que yo acá di primer, en todo, y estoy pintando, empecé a pintar, ese primer tiene la cualidad justamente que al ser duro, tapa estos sectores, que tienen rayas, que tienen raya en la pintura, y evita de que cuando yo vengo con la pintura, doy el color, las primeras manos de color, se me florezca todo, es decir, se me levante todo esto, esto es una de las principales características, y por eso me gusta tanto este producto, a diferencia de estos que, quizá, luego de secado, aunque se haya secado bien, cuando uno va y le da la primera o segunda mano de pintura cargada, cometemos el error de cargar la primer mano, se florece todo, es decir, se revienta todo, y lamentablemente tenemos que empezar el trabajo de nuevo. Bueno, ese es uno de los motivos, por qué utilizo, por qué voy a elegir este. Ahora voy a pasar a explicarles de qué manera, cómo lo diluyo. Bien, vamos a lo primero, a tener en cuenta con este tipo de primers, que son de relleno, generalmente vienen con una laca arriba, es decir, con una especie de resina arriba, que yo cometí el error ya de empezar a revolver, por costumbre obviamente, pero hay que revolver bien antes de mezclar, antes de mezclar ambos productos, tenemos que sacar de acá el producto homogéneo, es decir, bien mezclado, no nos sirve sacarlo de arriba, y que nos queden abajo los componentes, el resto de los componentes, bien, bien mezclado, en lo posible que quede bien parejo, fíjense que es un producto espeso, muy espeso, por eso les decía que esto si no se diluye, el soplete le va a costar tirarlo. Fíjense, acá tengo el pico del soplete que voy a utilizar, otro de los datos que les tiro, este es un 1.7, no importa, este es chinito, es chinito, es barato, no crean que voy a ir con un soplete de primerísima calidad a aplicar esto. Pero, como les digo, el producto bien preparado, listo para usarlo, esto lo voy a poner en el vaso, fíjense que voy a utilizar el vaso medidor, ahí tiene, bueno, fíjense, acá quiero mostrar antes que nada, dentro de la regla del 4 a 1, que es la que me pide este fabricante, es decir, este primer va preparado 4 a 1, como les explicaba, dentro de esa regla, este vaso, que es grande, para que se den una idea, voy a poner mi mano ahí, es un vaso grande, que tiene, no les voy a mentir, ahí está, ahí arriba, para hacer, para preparar hasta un litro completo, perdón, hasta un litro completo. ¿Qué quiere decir? Que puedo, es un vaso grandecito, acá tengo otro más chico, acá tengo otro un boquitito más chico, si lo pongo ahí de lejos se ven del mismo tamaño, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Agarro este vaso grande, que me permite preparar hasta un litro, porque es una cantidad importante lo que tengo que preparar para hacer este capote. Si fuese algo más chico, por ahí utilizo un vasito más chico. Vamos a este vaso en particular, fíjense que la regla del 4 a 1 me ofrece 3 opciones, es 3 cantidades posibles, la opción la primera, la opción esta, la segunda y la tercera. En la primera voy a poner producto, hasta ahí, el primer hasta ahí, hasta la B voy a completar con el catalizador, y luego me da la opción de un 10 a un 20% de thinner o diluyente. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está, las tres son iguales, ¿ven? Son las tres iguales. Lo único que varía es la cantidad que voy a preparar, es decir, yo digo, con este vaso, digo, voy a preparar la máxima cantidad, digamos, me va a llegar hasta acá arriba, me va a llegar hasta por ahí, o voy a preparar simplemente hasta por ahí, que me va a quedar medio vaso preparado. Bueno, yo voy a preparar por ahora hasta ahí, y mucho más cuando no tengo idea de cuánto rinden los productos. Cuando uno es principiante, bueno, hay que preparar de a poco porque después no vale la pena tirarlo. Entonces, fíjense, vamos a preparar esta cantidad, la más chica, no la más grande, sino la más chica. Como les digo, voy a preparar, voy a agregar hasta ahí, hasta la A, voy a agregar el primer. A ver si lo puedo hacer y grabar al mismo tiempo, sin tirar todo a la miércoles. Vamos a correr ahí. Ahí está. Voy a ver si lo puedo hacer a través del celular. Agregar primer, como les digo, hasta la primera. Hasta la primera A, esa que está ahí, del 4 a 1. Ahí estamos, fíjense. ¿Ven? Que llegue justito hasta esa. Vamos a tomar siempre esta regla. Hasta la primera. Ahora vamos a completar, hasta la primera no, perdón, hasta la A. Vamos a completar hasta la B con este. A ver si lo puedo destapar. Esto, por aquel que no sabe, cuando lo destapa la primera vez, hay que presionarle acá a los costados. Presionarle a los costados, porque esto está hecho para que ni los chicos, ni las personas enfermas mentales y demás puedan abrirlo. Y bueno, fíjense que viene, igual viene cerrado. Acá tengo que meter el dedo, meto el dedo ahí. Es difícil hacerlo con unas a la mano. Ahí, levanto esa tirita y lo abro. Voy a abrir. Me perdonan que los abandoné ahí un poquito, pero bueno, abrí y ahora completo. Hasta la B, completo con el catalizador. Fíjense, vamos a ir hasta la B, a ver si lo puedo hacer a través del celular. Ahí está, hay que tener cuidado con la espuma. Esa espumita que hace la voy a sacar, para que no nos confunda. Fíjense que ahí le falta un poquito para llegar a la B. Un poquitito más. Ahí estamos. Esto tiene que ser preciso, porque si no después tenemos problemas con el tiempo de secado, tenemos problemas con la dureza del producto, si nos pasamos, si no nos pasamos. Bueno, y como les decía, voy a utilizar un diluyente de la misma marca. Y lo voy a utilizar hasta el 15%. Es decir que, dentro de esa misma escala, me voy a tratar de situar en el medio, entre el medio del 15 y el 20. Lo estoy haciendo a través del celular. Por ahí. Bueno, ahí estaríamos en medio del 15 y el 20. Estoy tratando de sacarle todo, porque es lo último que me queda. Tengo un tarrito nuevo, pero ahora no voy a soltar el celular para abrirlo. Bueno, ahí llegó un poquitito más del 10%, casi un 15%, es lo que me pide el fabricante. Y revolvemos bien. Esto es revolviendo, mezclándolo bien, bien, bien. Ya va a estar listo para usarlo. Muy bien, una vez revuelto, bien revuelto, vamos a colocarlo en el soplete. Esto tiene que ser, es sagrado, hay que colarlo sí o sí, filtrarlo sí o sí. Este es un filtrito que viene, fíjense ahí. Es un filtro especial para pinturas, que lo venden en cualquier pinturería de automotor o de casa. Fíjense que va a quedar algún grumo, siempre algo le puede quedar a estos productos que son tan espesos. Y no, las pinturas, cualquier pintura siempre hay que filtrarla, porque siempre alguna impureza tiene algún componente que no está bien diluido. Voy a, no me va a llegar a entrar todo, creo. Si entra todo mejor, lo echamos todo. Sí. Ahí está. Como les decía, filtrarlo siempre, siempre filtrarlo. Yo utilizo estos. Si no tengo algún tipo de filtrito, fíjense, un filtrito que no es tan descartable, se puede reutilizar varias veces. Este en realidad lo uso para la tinta, para la pintura y para el barniz. Para el primer, como ya después, el primer es muy sucio, ensucia mucho y es difícil sacarlo. Directamente uso estos de tela. Si no tienen, le roban un cancán a la vecina y bueno, lo usamos. Vamos a ir con algunas de las preguntitas que nos hacemos para aplicar el primer. ¿Qué tenemos que saber? Primero, lo vamos a aplicar parejo, las tres manos, a todos. Vamos a aplicar tres manos, pero lo vamos a aplicar a todos. Una de las primeras preguntas. Otro, ¿vamos a cargar la primer mano o la vamos a tirar esfumada? Es decir, ¿vamos a tratar de tapar todo de una en la primer mano o la vamos a tirar medio esfumada, medio lluviosa? ¿A qué presión? ¿Con qué soplete? Ahí paso a mostrarles. En primer lugar, obviamente tenemos áreas que ya sabemos que estuvimos trabajando, que son estas áreas, que son las que están más rayadas. Incluso acá hay distinto nivel de rayas. Si ustedes recuerdan, esto elijé con 80 y acá nunca elijé con 80. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto quizá necesite una manito más. Entonces, lo mismo que esto. Eso es lo primero que tenemos que saber. No le vamos a aplicar, no vamos a aplicar producto a todo, todo el capó de manera pareja en la primer mano. Porque primero vamos a pretender tapar lo que nosotros sabemos que son nuestros defectos. Primero vamos a ir a los manchones e incluso vamos a hacer hincapié en los manchones donde nosotros sabemos que estuvimos haciendo macana con la lija 80. Esto, esto. Sin embargo, esto de acá está sanito. Eso está todo sano. Eso le pasé una 220 apenas para sacar algunos rayoncitos y demás. Entonces, lo más grave es lo que primero le vamos a aplicar primer. La primer mano e incluso a veces la segunda mano de primer. Esa es una de las consultas. La otra. ¿Cargamos o no cargamos en esta primer mano de mano? Nunca. Nunca. Salvo que estemos absolutamente seguros de que la superficie está a 10 puntos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene rayas, que no tiene nada raro, que no anduvimos haciendo macana nosotros. Salvo que estemos absolutamente seguros de que el preparador preparó 10 puntos la superficie. Nunca hay que cargar la primer mano. Ni de primer ni de pintura. Eso se los voy a explicar después en la pintura. Pero en el primer, nunca cargar de golpe la primer mano. Porque el diluyente, o peor, si diluimos con thinner, lo que va a hacer es aflojarnos justamente los lugares donde hay pintura rayada con lija 80, lija 120. Aflojarnos esa pintura y se va a remover y se va a florecer todo. Otra de las consultas. ¿Qué soplete? Voy a utilizar un soplete que cualquiera de ustedes puede tener. Un soplete chinito. Fíjense. Acá tengo la regulación del abanico. Acá tengo la regulación del caudal. Esta es la regulación del aire. Un soplete 1.7 como les mostraba el pico. Porque con 1.3 y 1.4 tirar este producto es bastante difícil. Entonces, nada, 1.7 es lo que mejor anda. 1.8. ¿Qué presión? Lamentablemente les voy a decir la presión que el soplete les requiera. Porque ustedes, si ven otros videos en otros canales, van a ver que les van a decir, y sí, 2.2 bares, 2.5. La verdad es que necesitas que te tire el producto como corresponde. Que lo tire. Porque quizá lees una teoría y cuando vas y la aplicás, regulás quizá en el compresor o tenés un manómetro acá que yo no tengo, regulás y resulta que no te tira el producto. Entonces, te das cuenta que tenés que aumentar de presión y a la miércoles con el tutorial de YouTube. Vamos a ir entonces a aplicar la primer mano. Voy a mostrarles acá primero. Fíjense. Va a ser una mano... Una mano lluviosa, una mano tipo transparente. Fíjense que no tapa del todo. No importa que quede feo, ¿eh? De arrancada no importa que quede feo. Fíjense que es gruesita. Es un producto gruesito que hace una cierta capa, una protección. Y se tiene que ir secando de a poco. Le voy a dar también a este otro sector. Y le estoy dando, como les dije, le estoy dando principalmente a las partes donde trabajé con lija. Con lija 80. Los corro ahí un poquito. Fíjense, ahí está donde estaba la masilla metálica y un poquito de plástica que le puse después también. Ahí. Esa primer mano la voy a dejar secar. Eso lo voy a dejar secar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, si lo dejo a que se opaque, fíjense que acá donde tiré primero que incluso acá le mezquiné más producto. Acá lo cargué un poquito más porque ya tuve más confianza. ¿Qué pasó? Yo di acá la mano muy miedosa, con poco producto. Es decir, sin apretar demasiado el gatillo. Eso lo regulo desde el gatillo. Darle más producto o menos producto. Si uno presiona el gatillo a fondo, estamos dándole todo el producto. Estamos cargando a full la superficie. Cuando uno no presiona el gatillo a fondo, le mezquina producto. Y bueno, justamente, fíjense que acá no mojó tanto, por eso ya se está secando. Esto prácticamente ya está para darle una manito más. Si quieren se las doy ahí para que vean cómo puedo humedecer un poquito más. Ahí está. Bueno, acá va otra de las aclaraciones que quiero hacerles. Cuando uno aplica, acá el capó va a ir todo, ¿no? Con primer. Las últimas dos manitos. Van a ir todas con primer. Va a ir todo el capó con primer. Pero cuando uno va a hacer esto. Solamente supongamos que todo el capó está sano. Todo el resto está sano. Todo eso para allá está sano. Y yo arreglé solamente esto. Cuando uno va a aplicar primer sobre esto. No puedo dar tres manos iguales. Tres manos hasta ahí. La segunda mano hasta ahí. Y la tercera mano hasta ahí. Porque al ser esto. Este primer, un producto de relleno. Lo que va a hacer. Es que después cuando yo elije. Acá me va a quedar un escalón. Me va a quedar un salto. En toda la terminación me va a quedar un salto. ¿Por qué? Porque como les digo es un producto de relleno. Es tipo una masilla. Entonces tenemos que aplicarlo. ¿De qué forma? Podemos aplicar la primera mano lo más grande posible. Fuera del lugar donde estaba la masilla. Lo más grande posible. Hasta por ahí. La segunda mano un poquito más arrimada. A donde estaba el sector donde había masilla. Y la tercera mano. Tratar de aplicarla sobre el sector donde solamente estaba la masilla. Y las rayas de la lija. O podemos hacer al revés. Aplicar la primera mano chiquitita. Es decir a los lugares donde trabajé. Donde está la raya de la lija y donde está la masilla. La segunda mano un poquito más grande. Extendiéndome un poquito más. Y la tercera mano un poquito más grande. De esa manera aplico el primer de manera. Tres manos de manera escalonada. Que van a evitar de que al momento de lijar. Se me note un escalón. Es decir ahí una subida. Una bajada. Entre el lugar donde hay primer. Y donde no lo hay. Eso aplica para el caso de que hagamos parches de primer. En este caso. Simplemente le vamos a dar primer a todo. Entonces ese problema no va a estar. Pero se los quería explicar de todas maneras. Quiero que vean esto. Fíjense. Como hay lugares donde se ve. Que se está oreando más rápido. Lugares donde está más brilloso. Fíjense. Lugares donde incluso. La porosidad es distinta. No sé si se alcanza a apreciar. Bueno. Eso es síntoma de que lo cargué mucho. Eso es síntoma de que se cargó demasiado. A ver ahí si les puedo mostrar. Fíjense. Lugares donde se seca más. Donde se seca menos. Permanece más brilloso. E incluso lugares donde ahí. Ahí se alcanza a notar como que se quiere empezar a arrugar. Es el lugar donde. Donde estaba la lija. Que yo les dije. Esto se los advertí. Donde está la raya gruesa de la lija. Esos lugares. Se quiere como empezar a agrietar. Por eso. La importancia de no cargar demasiado. En esta primera y segunda mano de primer. Me vino al pelo para mostrárselo. Fíjense. Ahí se nota. De lejos se nota más fácil. Como hay lugares donde orea más rápido. Y donde lea menos. En más tiempo y menos tiempo. Fíjense. Acá sin embargo. Que ya está sequito. Como se oreó. No está cargado. Eso es. Ahí. Ahí está bien aplicado. Bueno. Vamos a acomodar. Y vamos a dar la segunda manito. Lo voy a dejar cinco minutitos. ¿Cuánto demora? Cinco minutos. Diez minutos. No hace falta preguntarse nada más. En invierno va a demorar más. Obviamente. Va a estar listo cuando esté así. Cuando esté opaco. Cuando todavía esté así. Brilloso por partes. Todavía no hay que darle la segunda mano. Ni la tercera mano. Bien. Ahí se secó. Pasaron diez minutos. Y como tengo el resto. Del capó para trabajar también. Voy a empezar ya en esta segunda mano. A darle completo. Le voy a dar. A todo el capó. Una pasadita. Le voy a dar. Tres manos en realidad. Si no me alcanza el producto. O se me termina la batería. Porque me queda poco también. De todos modos. Sepan que a esto le voy a dar. Las dos manos siguientes. Iguales a esta que voy a dar ahora. Son tres manos en total. Con eso tiene que quedar. Bien cubierta la superficie. Vamos a darle. Esta segunda mano. Esta va a ser parejita a todos. No sé cómo acomodarme. Para no taparlos tanto. Porque. Vamos a arrancar. Voy a arrancar de aquel lado. Pero. Ha. ¡Vamos! 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 Para dar la segunda mano hay que esperar que se seque, no hagan esto que voy a hacer yo, no lo hagan nunca, fíjense, acá está brilloso, ahí está brilloso, si levanto un poquito y les muestro como se nota en lugares donde está brilloso, no hagan esto nunca, esperen a que se seque, no sean impacientes, yo lo hago porque este es un capot de práctica, lo hago porque además me tengo que ir, estoy muy urgente por irme, entonces voy a cargar esta segunda mano, húmedo sobre húmedo, mal hecho, no se hace así, hay que dejar que se opaque bien bien, ahí voy a tirar la segunda mano, así puedo lavar el soplete y abandonar muchachos, vamos a ver ¿Cómo se lo tiro? Otra de las preguntas, se lo tiro en el mismo sentido, se lo tiro como venía dándole, el primer lo puedo dar si quiero de otra forma, digamos darlo atravesado ahora ahora y 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